Hola mis amigos. Bienvenido al canal Chica Periodista. Disfruta del espectáculo. Ilan Sen, una de las series de televisión y actores de cine favoritos de Turquía, está ganando gran aclamación en las pantallas con Safir Sates, una de las producciones más populares del período reciente. Sin embargo, los fanáticos del joven actor quedaron atónitos por una información que aprendieron recientemente. Los fanáticos que escucharon de dónde era originalmente Ilan Sen, de 35 años, se llevaron una gran sorpresa cuando descubrieron que el actor era de Bulgaria, no turco. Los fanáticos que se enteraron de que Ilan Sen es de origen búlgaro, no pudieron digerir esta información durante mucho tiempo y comenzaron a hablar en las redes sociales. Aquellos que se enteraron de que el actor tenía un origen oculto comenzaron a seguir con más interés el dominio del joven actor de la cultura y el idioma turcos. El hecho de que Sen haya ganado una base de admiradores tan grande para él en Turquía a pesar de su origen búlgaro ha revelado una vez más lo impresionantes que son su talento y actuación como actor. La propia Ilan Sen también hizo una declaración sobre este tema, afirmando que sus antecedentes siempre han sido un elemento de orgullo para ella. La actriz afirmó que ser de Bulgaria le dio la oportunidad de explorar diferentes culturas y enriquecer su propia carrera como actriz. También dijo que ser un jugador tan querido en Turquía trae consigo la oportunidad de construir un puente entre las dos culturas. En las redes sociales, la noticia de que Ilan Sen es de origen búlgaro se difundió rápidamente y comenzó una gran conversación entre sus fanáticos el 1 de diciembre. En las publicaciones realizadas mediante la creación de etiquetas en plataformas como Twitter e Instagram, los fanáticos expresaron su admiración por la actuación de Sen y su amor por él, al mismo tiempo que compartían su interés por la cultura búlgara. Esta noticia sorpresa sobre el origen búlgaro de Ilan Sen ha ampliado aún más la base de fanáticos de la jugadora y ha aumentado el interés en ella. Ilan Sen, conocido por sus contribuciones al mundo de la televisión y el cine turcos, continúa conectando con la audiencia al unir diferentes culturas con este nuevo conocimiento. Gracias por ver nuestro vídeo. Queremos verte de nuevo en el próximo vídeo. Adiós por ahora.